¡Estoy preparado para girar a la derecha! Gira a la derecha ¡Estoy preparado para girar a la derecha! ¡Estoy preparado para girar a la derecha! ¡Estoy preparado para girar a la derecha! ¡Has llegado a tu destino! ¡Su guía de ruta ya está terminada! ¡Estoy preparado para girar a la derecha! 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 Disfrutan el viaje. El viaje del viaje. No importa, encontraré una nueva ruta. No importa, encontraré una nueva ruta. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar 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 a la izquierda. ¡Suscríbete! 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 a la derecha la derecha la derecha vaya recto roe ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya recto! ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Vaya Rector. 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 Vaya Rector.